Una floja que mandaremos a la Vega Es una excelente amiga, es súper partner Soy una persona muy sociable, divertida Me encanta tirar la talla Que lo hagan la pega Y ahí la wey se ve como un boomerang No le gusta levantarse de temprano Me despierto como a las 12, 1 O desayuno, me tocho y me apuesto ¿Qué es lo que pasa? O sea, hasta las 12 toma desayuno Y se vuelve a acostar, ¿cachai? Es que yo hacía eso cuando, no sé, vos Típico que vos estáis como en la casa Y solamente tu pareja trabaja Ya, yo me levantaba, por ejemplo Le hacía el desayuno así Chafla, que te vaya bien Y después yo me iba a acostar Pero eran las 6, 7 de la mañana No te vas a estar las 12 culiados Todo el desayuno Y volverte a acostar Pues bueno, esa va a poder ser depresión, viejito Trabajé como 6 meses y empecé a tirar licencia Que estaba enferma Que tenía depresión Que tenía depresión Lo dijo Lo dijo Bueno, puta que soy pitonizo por la chucha Pero ya, te deja culiado Lo dijo así Mula, vos Interrumpimos brevemente este video Para saludar a los patrocinadores Que hacen posible este canal OneXVet OneXVet es el sitio de apuestas más grande del mundo Donde puedes divertirte con la amplia gama de juegos que tienen Y también quizá ganar un poquito de dinero extra Si los juegos no son lo tuyo Puedes ver diferentes torneos de diferentes deportes Incluyendo los esports Los pagos son garantizados Y no existe ningún tipo de límite para tus ganancias Además, si quisieran llevarse una bonificación extra Lo único que tienen que hacer es ingresar mi código QLS En la pantalla de inicio Así que no esperen más Pinchen el enlace que está en el comentario fijado Y a jugar siempre de manera muy responsable Por favor Continuamos con el video Este sería su segundo año Pero Sandra no le paga los estudios Es la papa que le tocó nomás Bastante flojita para buscar trabajo No le gusta ningún horario Debe como 800 mil pesos en la universidad Y ella para poder estudiar este año Tiene que cancelar esa plata Porque si no se queda sin ir este año a la universidad Necesito que despañe No tengo incentivo Ya, pero ahí no le ponen No tengo incentivo ¿Y tu hija? Que le hagan de repente poner los pies sobre la tierra Para que vea lo que realmente cuesta ganarse el PAM El PAM Mentira que dijo el PAM A ver Cuesta ganarse el PAM Si, porque se le ve en la boca Con el pie sobre la tierra Para que vea lo que realmente cuesta ganarse el PAM Mamá, rájate con un PAM Mesito 6.22 de la mañana Para ustedes ya las monopías A mí no La tuve que levantar Patricia, la amiga de Sandra Trabaja vendiendo jugos naturales Y la fruta la compra en la vega Sandra a veces la ayuda Y hoy, mientras la acompaña a adquirir frutillas Le caeré de sorpresa para ponerla a trabajar Sandra piensa que la estamos grabando en su frujera diaria Pero no Esta vez Es en serio Amiga Un joven me va a traer las cajas No necesito que me ayude Necesito que me las contí ¿Qué? Las cajas, Chani Que me van a traer Estáis durmiendo, weón ¿Y qué edad tiene la flaca? 54 Ándate, cabrita 54, weón Ahora los flojos son más grandes Oye Y tiene tres hijos Tres hijos, sí Dos ingenieros Cáchate, dos Y no trabaja Son fetos ingenieros ¿Cómo se pagaron su carrera? Ellos mismos Y una hija Y una hija Que está estudiando Pero que parece que no va a parecer bien Al parecer Pruéguese una por princesita ¿Ah? Pruéguese una ¿Está muertezo ahí un niño? ¿Cómo? Y cachai que se puso con la así Pruéguese una por princesita Porque no hay que agachar que es El Leo de Caprilli ¿Está muertezo ahí un niño? ¿Cómo? ¿Esto es ahí? ¿Qué le baja? Mentira, Kiko ¿Qué le baja? ¿Cuántas sueños, tío? ¿Qué le baja? No gira, pues Mira, hagamos una cosa ¿Qué le baja? Bueno, es que cosplay de la Vega Así que tiene que hablar mal Tío José, La Frutilla ¿Es que tengo que ir a buscarla yo? ¿Qué pasaría si yo te digo Que soy el Leo de Caprilli? Ya, pero ¿Y no van con cámara? ¿Qué pasa si yo te digo Ahora que soy el Leo de Caprilli? Te voy a matar Y te da el mundo El trabajo, flaca Te da el mundo El trabajo Te acabo de marchecular en la Vega Sí, sí, sí No, no Ya, aquí se me queda No Aquí se me queda Hola, soy Leo de Caprilli Seleccionada para trabajar Una semana en la Vega ¿Una semana? Una semana No Renuncia al tiro si quieres Tienes que decir que sí Pero tanta... Renuncia al tiro ¿Por qué no me gusta levantarme temprano? Encuentro una pata Ya, ¿se compromete o no se compromete? Quiero ese gorro de frutillas Tío José Juan No uso Jockey pero lo necesito Si alguien conoce, por favor Sáquense un sponsor con Tío José No me desplaudes, mira Ya, asumo Ya, perfecto Vas a caminar derechito para allá Y vas a preguntar por Arturo Que es el padrino Él te va a ser donde trabajas A partir de este día El viejo culiao Ah, y recuerda Carne amarga Puede aparecer en cualquier momento Manso hueavos Carne amarga Puro Perkins En un padrino culiao Le ponemos una combo en los hijos Al tiro no vamos Palo para la viana No nos vamos Cuenta para dormir Ustedes hay palo para el calle Ah, como te quedó Aquí tenemos un baño Que hay que hacerlo Acá tenemos Ocho fábricos Ay, no, de hombre Tenís 10 minutos 10 minutos 10 minutos va a hacerlo 10 minutos Y usted cree que alcance 10 minutos Y así dice que quedan relucientes las huevas En 10 minutos no las ir ni cagando No te tengo sueño ¿Tienes sueño? Bueno, pero la tarde va a dormir Pues sí 5 balas Bien lo de venir ¿Está? ¿Qué crees tú que va a pasar? Que no le va a gustar mucho ¿Y se va a mandar a cambiar? Capaz que sí Capaz que sí ¿A cuánto se va? Creo que se va Veamos Claro Igualito Esto sí Esto sí que es alqueroso Es que a los hombres De repente Están cochinos Nunca orinan Adentro de De dónde tienen que orinar Eso es verdad Feo culiado Entonces se pican El pichí para todos lados Ya viene este culiado Juan Oye Y permítanme decir Qué horrible color Para un baño Perdón Pero esta hueá En mi casa En mi casa no he tenido Un color así ¿Se está cansando? Sí ¿Qué es lo que va a hacer? Limpiar los fallos ¿Y en tu lado De tu trabajo o no? Sí En una empresa ¿Y la cara? ¿Y de qué es la empresa? ¿De aseo? Sí ¿Y qué hacía ahí? No Yo mandaba ¿Usted la mandaba? Sí Pero la jefe Supervisora 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 Uno puede hacer Trabajo de supervisora a veces Y uno puede trabajar Así Mansplaining Le voy a explicar a ella Cómo es el supervisor De una hueá de aseo ¡Ah! Broma lo de Mansplaining En todo caso La hueá cringe Pero como este culea Le pico Sí Digamos que sí ¿Sabes cuánto era entonces? En la vega Entonces va a ir a supervisar El patio El aseo del patio Que ahí necesito Rápidez Eficiencia Tiene que funcionar bien Si usted trabaja como supervisor Tiene que trabajar Óptimamente ¿Te parece? Óptimamente bien Esa hueá está Es una redundancia Óptimamente no A supervisar el patio ¿Han ido a la vega usted alguna vez? Sí ¿Has visto tú el caos Que se herve ahí? Sí Tiene que imponerse Ella tomó como que lo tiran las chascotas Estoy supervisando hoy día Así que sí Soy la floja Sandra Apuremos la causa ¿Para qué? No le puedo creer Y si la basura Después vamos a tener que barrer de nuevo Pero vamos a tener que barrer de nuevo después Estaba riendo el loco Tiene que apurarlo La vuelta La vuelta Tiene que apurar Rapidito 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 Ya pues Movámoslo Movámos los cachetes cabros Movámos los cachetes Eso lo voy a decir ahí a las cabras En el Movámos el fene Si nos gusta que me anden apurando Yo sé lo que tengo que hacer Sebo El loco sabe Chiquillos Terminamos el despeje Ya Chiquillos Terminamos Estamos listos Estamos listos Apuremos la causa Por favor ¿Qué? Podemos apurarnos Que mire Oiga Por favor Mire Usted me está diciendo Que ha sido supervisora Tiene que ponerse más dura Se ve que la gente está conversando Tiene que apretarlo Ya pues Ya pues Mira como estáis Hace rato que estoy viendo ahí Te estáis puro conversando Señora Uy ese es el culia que huele el princeso ¿No? Ese cuba que le dice Trae le flojo culia a veces Parece que es one Soy entero viejo culia ¿Y a dónde está el joven de acá? El joven El joven El otro viejo todo opulento ahí Cacha Está barriendo con un cigarro Ahí el culiao bueno ¿Dónde te ha ido? Voy a hacer mi zapatilla Pero tiene que pedir permiso Tiene que pedir permiso pues Vaya a apurar para allá nomás Media pesada la señora ¿Por qué quiere que le diga? Te gusta puro mandar nomás He chicoteado todos los cauros aquí Pero Los cauros Esa cosa que antes En encima tuya Que no que tenéis que hacer eso Y ve que yo estoy corriendo para allá Estoy corriendo para acá Estoy chata Estoy chata de decirle a la gente Haz esto No, pero igual cansa Pensé que como usted me había comentado Que había sido supervisor a SEO En el patio lo iba a hacer mucho mejor Pero no me di cuenta Que lo hizo pésimo Cheo, porque haber supervisado en un lado No significa que podí ser supervisor En todos los lados Viste si es más ahueonado El Milhouse y la concha de tu madre Yo creo que su fortaleza Está en hacer el trabajo Que estaba haciendo al comienzo Limpiando directamente a usted No supervisando ¿Me entiende? Vale ¿Qué edad tiene usted? 54 54 Es súper joven todavía Yo todos los días me levanto A las 4 de la mañana Oh, el culiado choro Ahueonado Fuerais más vivo Te levantarais como a las 11 Llegarais como los gerentes Te queréis bacán Porque te levantáis a las 4 ¿Con quién vive usted? Con mi madre Con su mamá Ay, vive con la mamá Hola, vieja peca Yo, yo, caché que me preguntaba ¿Cómo mierda se supone que sobrevivían? Pues bueno, porque vive con la mamá Le tiene 51, güey ¿Cuántos años tiene la mamá entonces? Güey, 103 Tu mamá tiene 79 79, güey Tú tienes que ayudarla a ella Pero así como hay Un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo que no hace nada? Nada ¿No trabaja? No ¿Y en el día que hace? Duermo Qué rico dormir Yo tengo dos huaguitas Qué rico dormir Y yo vengo desde lejos Desde República Dominicana ¿Y la PP? Están con la abuela ¿Aquí en Chile? No, allá en Dominicana ¿Y qué edad tienen? 7 años Y el grande va a cumplir 14 el mes que viene ¿14? ¿Y a qué hora te levantas acá? A las 5 y 55 A las 5 y 55 ¿Por qué se levanta a las 6 nomás? ¿Qué hacen esos 5 minutos, culiados? Que le cambian tanto la vida No, pero es que yo no lo puedo creer Conocí la vida de... El hecho de así la vida en Chile, inmigrante culiado ¿Qué imagináis? Bueno, que puede, puede nomás Ahí tenís pa' tus guachos culiados allá con la abuela Y yo que estoy en Chile, en mi país Donde hay trabajo En Chile, ah, donde hay trabajo, ah No como esa hueá de país culiado ese Me dedico a puro hueviar a dormir A puro hueviar a dormir Bueno, al principio dijimos En una de esas la vieja tiene como algún tipo de depres Pero por lo que, así como Estar durmiendo todo el día El como no tener ganas de levantarte Como en ningún momento del día Esa hueá podría ser sin ser psicólogo ni nada Pero al parecer por lo que se ve aquí Como que la vieja culiada es como floja nomás Tu mamá acaba de decir Y yo estoy en mi país Y me la paso puro hueviando durmiendo Y la invita Y dice No, mi hijo es tan grande Y tú No te da rabia eso Seo Da lata Seo Si, da lata Seo Si tú no lo haces Vas a perder algo muy preciado para ti Algo que tú amas mucho Y que yo detesto No Así que Haz tu power Póngale talento Porque si no Usted va a perder su celular No Que a ella no le gustan los celulares Que puedo perder mi celular ahora A la una A la dos Y a la una No tole Una de otra se tiró al piso nomás Vamos Tienes que meterse adentro de la visita Pero que carajo Por qué Uy Pero weón Mira esa weá Oh weón Chile culiao Pero por Dios santo Que está pasando En este país Por la chucha Cuidado Cuidado Tírame suerte Está tirando el agua para afuera Alessandra Pasito Si está prendiendo Papito Mueve un poco la sana Que quiero ir a dormir Ay, ay, ay Ya estamos viendo gente Hasta la weá Hasta la weá Conche tu madre No Aquí está la weá Tampoco es guaja No No es la weá Tampoco Puta la weá Imagínate vivir En Albania Y no volver a esta weá Partiste el primero Llegaste el último La ansiedad Mata al gato Necesito la clave Porque me voy a hacer Unos cuantos surfys La ansiedad Mata al gato No es la curiosidad Mata al gato Venga Una surf Una surf Vamos Era mío Era Buena foto ¿Qué? ¿Y qué tanta cosa hace Con ese lugar? Juega Chatea Chatea y juega ¿Tiene amigo? ¿Tiene polo? Sí, por lo que yo sé, sí Ay, no se queda dormida No creo ¿Tiene un polo la vieja? ¡Ew! Que no puedo llegar al departamento A sacarme estos zapatos Yo me voy a pies pelados Es que me duelen tanto Me duelen mucho Mira Ya, la vieja ridícula Imagínate, weón Tener una almohada Con ese par de conchetumares Grandes, weón Igual está bueno Como para regalos Así que una almohada Con esos culiados así Si hubiera estado trabajando Esto hubiera sido mío Hubiera tenido así Un regio departamento Nada más que por flujo Puta, no sé cuán real es eso Pero es que, weón Es que quien conchetumare Corta así una cebolla Por Dios santo A las 7 también ¿Puedo gastar allá? Estos caballeros Que me están viendo desnudos Quiero que nadie me moleste Hay unos bombones Mira camarita Me gustan los bolsitos ¡Eso! ¡Vamos! Eso confirma que el Mino Debe ser un guatón culeado Para el pico ¿Cómo se llama usted? Jennifer Lopez Eso me gustó Eso me gustó ¿Está limpio la cara del local? La gente entra a comprar Porque es limpio ¿Qué pasa? Por último Yo me baño Y se me quita la flojera ¿A vos no? Yo también Soy callado yo Soy callado yo ¿Por qué estaré? No, si siempre así Mira, si me quiero calentar la cabeza Me pongo al sol Vamos a... ¿A trapear? Si me quiero calentar la cabeza Me pongo al sol ¿Viste? Es puros refranes Culeado, weón Es buena va Ahí estaríamos terminando ya Sandra Ya, Sandra Y ahora vamos a limpiar la maquinita ya Ya Están moviendo las manos Sandra Ya, ustedes menéen los cachetes Y no más vendan Vamos, menéen los cachetes Pero así no se gastan energía ¿Y por qué? ¿Cómo la gastas y tú? ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Vamos! ¿Cómo la ven ustedes? Viejas cocinas Viejas cocinas Ocho ¿Usted qué hace, trabaja acá? Sí, pues ¿Y esto? ¿Bajo por la escalera? Sí, por la escalera ¿Y si pesas por la cresta? ¿A quién? Ahí No, de hecho no tiene que ganarse el almuerzo Es ley Ella puede ir a colación con Chá de tu madre ¿El explotador Culeado? Sí, pues Ya apareció este saco weón otra vez Vengo un poquito a preguntar ¿Cómo había andado acá? ¿Ya? Y me dicen que muy, muy, muy bien Que la verdad que tiene mucha actitud Que tiene ganas de trabajar Que lo ha hecho muy, muy bien ¿Saben lo que nos llama la atención? ¿Por qué no lo hace en su casa? Es de flojera Espero que cuando llegue a su casa Tome otra actitud Se levante y diga ¿Sabes qué? Voy a hacerle casa a este compadre Que era medio complicado Usted depende de usted Y de usted depende Su mamá y su hijo Ahora Que de esa conclusión De ese darse cuenta Salga algo bueno No sé Pero a veces, claro No es suficiente Contarse cuenta Y decir Soy mala persona Soy mala persona Soy mala persona A todo personal nuevo Siempre le hacemos una tallita Y... Bien Me gusta eso Sabido Que le tienes fobia A las arañas Específicamente Y a los curiosos pesados ¿Quiénes más algo de la bodega, viejo? Vamos a salir a buscarlo Ya, va Uy, que son alta la escalera aquí Hay que saca por acá Por acá Déjela acá Esta tiene que ir todas en el mismo lado Y aquí me llevo... Ya, ya, ya Pero a ver Espérate ¿Qué? Esta fue su roma Ya, pero hueón Mira la araña Mira que esa hueá Las bromas son parte del día también Para que uno trabaje con ánimo Eso es verdad Bueno, no sé Yo la noto con actitud distinta Pero que se vea buena la broma Está contenta de estar trabajando Como que le encontró cierto encanto A esto de estar ahí, ¿no? Sí Se le manda en la cara Muchas gracias Muchas gracias Ahí está su vuelto Gracias Sandra ya le agarró el ritmo Al trabajo en la vega Y está muy confiada Haciendo su labor como cajera Es solamente... Es solamente cálculo Sombraxeta No, este no Es falso Es falso ¿Seguro? Toma Pócalo ahí ¿Ya? Ya Siempre tengo la costumbre De hacer eso ahí Bien Bueno, la felicito Ahí, ya Qué bellita Así que... Se ha ganado los diez mil Eso ¿Ve que puede trabajar? Usted puede Yo sé que puede Y ahora tiene que hacerlo Con mayor razón Porque tiene Tiene a su madre detrás Su hija Que depende de usted ¿Pasó la prueba? ¿Qué pasó? Paseo Paseo La pasé Oye, estuvo excelente Detectando el billete falso ¡Eh! ¡Senta! ¡Oraña! Son buenas para la talla aquí Sí Ay, qué rico Hola Tengo mucha hambre ¿Eh? Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Van a almorzar Pero por la plata Que le están pagando a usted El almuerzo es Pantruca ¡Ay! Si quiere comer algo más Tiene que pagar usted Aparte la plata Aparte la plata El resto puede comer otra cosa Tengo pollo Costillar Mechada Carne Pescado No me alcanza Coma pantruca entonces Ya trae Pantruca como los pobres De perro las pantrucas Culeado Alguna vez me gustaron caletas Pero hueón Son ascos Culeado Es masa con agua Poh hueón ¡Bleh! Son de pana Culeado Se nota que han comido Así como Una pantruca Si te ven Cuando Así Una vez al año Culeado Hay un tiempo de comida Esas cagadas Todos los días Los tallarines Son masa con agua Vanéame ese conche Su madre por favor Al tiro del chat Quise que los tallarines Son masa con agua ¡Por favor! ¿Y por qué se está comiendo Las papas solas? Muy mañosa usted Es mañosa No importa Es problema mío No es tuyo Me molesto Que me vinieran a decir Esa cagada Es mi problema Si quiero comer Más otra cosa Y no tengo plata No tengo nomás ¿Qué hijo de mi mamá? Así Choriza Yo me voy a cagar De hambre Toda la tarde No ella Jajajajajaja Calando en el seguro La molasa Tira a la arriba Ya averiqué Well No entiendo karino Al eufino Malepito Up Polina Sur El Ah OK Ahora entiendo El Y El 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 K Hasta un imán, ya, ok ¡No, ganó la vieja! Ganó la vieja ¿Por qué la prueba se repite si ganó la vieja? Todos lo vimos ¿El VAR? Por favor Acá se sabe lo que es el VAR ¡Ah, vamos! ¡No, va a ganar el pelado! ¡Mira, no! Ya, pero se había ganado la vieja de Nazebo Sandrita, mi desempeño Quiere decir que puede cambiar y dejar de dormir Trate de ser lo mejor Pero yo sé que fuimos el primer grupo La segunda igual me voló la raja Pero no importa Me voló la raja Pero el ganador Salud por el ganador Salud por el ganador Ya, pues saludo No se ha explicado No, pero no Un saludo por la vista ¿Por la vista? Por la vista Por la vista Ah, Vico, ¿verte lo decía dónde? Eh, entonces es como un copetito Un copetito Ella siempre quiere trabajar Dice que quiere hacer lo que quiere hacerlo Siempre se ha quedado ahí ¿Cuál era el sueño que te más te gustaba? Cuando estaba chica quería Filetea de pescado Ya, pues ahora te había fileteado pescado ¿Qué? ¿Será que se quiere hacer cuando grande hija? Filetear pescado Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo Se respeta Pero me parece que es como un raro como sueño ¿O no? Tengo una mira Por favor se va a cambiar Guardaparque skater Maestro César Le va a explicar cómo se filetea un pescado Ahora le pones el pescado así Ya, pero esa güa es complicada ¿Puán filetear un pescado? Es brígido A ver, con la mitad Ya, cabeza Y al otro lado No, está muy leve O sea que lo corte muy arriba No pasa nada en la empleada nueva No, pues si la güa es brígida ¿Cómo más le gustó, no? Sí ¿Está cumpliendo su sueño? Mi sueño es filetear pescado Se rió de lo mismo que yo Su sueño es filetear pescado Juan, la vieron delante con una cebolla culida de la partida Así como, imagínate ¡Bah! Está pisando el pescado, mire ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Se me cayó un pescado! Eso se descuenta después Se descuenta, se descuenta el fondo Tira Pero muy lento, muy lento Aquí Tenemos que ser rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¡Oh, no! ¡No, 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 no! Pero no es tan fácil como uno cree Parece que no voy a servir para vender pescado nunca Y lo que iba tan bien, de repente, se los vino abajo Ahí Igual que una guaguita esto Ya Entonces después te mezco una bolsita Igual que una guaguita Entonces el local 39, Santo Domingo, ya Póngalo nomás, póngale, póngale, más rápido Entonces me irás a haber pedido en bicicleta a Santo Domingo, ya Ahí está la bicicleta Adelante, póngalo Nunca he visto a mí a Andar en bicicleta No sabe andar en bicicleta Vamos, vamos Ponle que hay que trabajar No sabe Vamos Se me hizo tirar la bolsa Esa güey de bolsa se viene haciendo tirado Yo solía ir por ahí Fue difícil venirme para acá porque yo le tengo miedo a las calles Creo que lo peor de todo, la bolsa Ojalá que no se haya estropeado ningún pescado porque si no me va a llegar, me van a retar Más de 40 minutos Debe saber en qué condiciones llegó este pescado allá, si la bolsa está así 40 minutos Jefe, yo igual le iba a pedir disculpas porque yo hace años que no andaba en bicicleta Mire mami, aquí las disculpas están de mal, me llamó el cliente, hay cuatro piezas rotas Sí, pescado fragilísimo, fragilísimo, ¿me entiendes? Parece que nos va a ir mal este día Parece que sí ¿Qué le damos? Mira, tenemos pescaditas frescas Atienden más mal acá, buena Lo hizo Pico, mira Mira, tenemos pescaditas frescas Lo sapearon al cuma culeado Imagínate que vos vais caminando por la calle O por la vega, perdón Es una vieja con un pescado culeado crudo todo hediondo así en la mano No puedo Por último, weón, cacha que, por último Como que te iba a dar una tablita con los pescaditos así como frititos, po O a la plancha, así como para que los probí Uy, qué rico está, sí, los puede comprar aquí Pero una vieja culeada con un pescado todo hediondo en la mano, po, weón Ahí tenemos 5.000 Yo quiero 3 kilos y medio, no quiero más ni menos, lo justo Vamos, pésale entonces a dar un pescadito, ya Tenemos 8.20 Es que todos los pescados nos vienen con... También me los cuatro, yo quiero 3 kilos y medio de pescado Si no, ¿dónde está la dueña para reclamar? Puedes cambiarlo por otro que le pesa 3 kilos y medio Ya, la culeada pesada, weón Qué chucha Por favor, más minuciosa ahí, juegue, juegue Más minuciosa No tengo mucho tiempo yo porque tengo los cartilados solo La gente nos va a esperar una hora para freírle un pescado porque ya no sabe vender 3 kilos y medio, ese es el peso, súmele otro más 3.5, ahí está bien Tienes que ver, tienes que ver bien antes de hacerlo, ¿me entiende? Yo vengo a comprar y me interesa que usted me atienda como yo quiera Usted no me puede dar lo que usted quiera Y tampoco usted tenía que haberme dicho allá Porque su colación era pan truca, usted no tenía más plata para comer otra cosa No va a comer, pero me voy a comer las papas Bueno, quedó con hambre usted, no son mis problemas ¿Va a necesitar algo más para ayudarla? Quiero que me lo vaya a dejar al local, por favor Chima de encima, culiao Huevón, escúpanle esos pescados, por favor Puta, es que no, porque ni siquiera se los va a comer la misma huevona ¿Qué pasa con la clienta? No, porque sé que me vino a molestar igual Porque ayer le dije varias cosas que nos van a decir Lo que le pasó a usted ayer o antes de ayer o el año pasado a mí no me interesa Usted no puede discutir con el cliente A mí no me interesa Intenta hacer lo mejor posible, usted formaste una discusión con la cliente Y esto te hace bien para toda la vida, siempre, todo lo donde vayas Ahora voy a dejarle el pescado como ya lo que dice Señorita, aquí está el super escalero Por allá, por favor Ahí está Gracias La buena es pesadísima, Boa Tiene tu preferencial, parece Hay que atenderla bien para que no se le vaya aquí a mi jefa ni a mi jefe para otro lado Me comí mi orgullo hoy día Tuve que bajar el moño Vamos a sacar la basura, Sandra Ya Vamos Eso, vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos A nadie le gusta levantarse, señorita, de verdad, a nadie ¿Alguna vez te cuestionaste o preguntaste por qué soy así? Creo que por el hecho que ya tengo todos mis hijos grandes No tengo mayor responsabilidad Pero tienes una hija de 20 años Que en este minuto tiene una deuda universitaria que le impide seguir estudiando Entonces tú me dices que esa no es una responsabilidad Lógico Ya, weón Hablando en serio Considerando que ya la hija se supone que es floja y toda la wea No siento que lo haya hecho tan mal No sé qué opinan ustedes Yo te di la oportunidad de trabajar como jefa en el patio Pero vi que la verdad y que las actitudes que tienes como jefa No las tienes Pero la verdad, Sandra Yo no te lo compro Porque si fuiste es capaz de hacer un show En un hospital Para otorgar que te diera una licencia Para tener viejo mierda y te crees bacán Horrible lo que está haciendo Me molesté también No tuve actitud Ok, Sandra, muchas gracias, Manuel Le entrega el sobre para Arturo, por favor Muchas gracias, Manuel Las tareas que se le encomendaron Usted la hizo bien Y por ese lado Yo bien conforme con usted Con su desempeño de ese día Así que yo pienso que sí Floja no tiene nada Yo para mí, de floja no tiene nada Muy buen jefe Nada que decir ¿Y la araña? La que te engaña Yo tengo la solución Deberíamos ponerle araña en la cama Ah, no Creo que sería hora de pasarle el sobre a Arturo Tienes buenas virtudes Te falta reforzarlas Te mandé a filetar unos pescados Y uno patate al suelo Tuviste una discusión con una de nuestras mejores clientas Tú no puedes discutir con los clientes Tu orgullo queda atrás ¿Me entiendes? Me da un poco de vergüenza No un poco, bastante Que un joven me esté diciendo esto Gracias, muchachos ¿Qué quiere decir? Puta, me da vergüenza Que un culiao como ese me penqueen Arturo, adelante Arturo, por favor Ya tení ganas 100 loquitas El primer jefe Nada Chao, nada El culiao pésimo ¿Sabes por qué? Sí El número 2 Don Félix El weón bastardo grande Eso Bien Bien Pero hay una cosa Estaba muy bien Ya Muy bien En una competencia De destreza Y trabajo aquí Hay 20 loquitas de descuento 20 loquitas Ella tenía que pagar el piso Ya ¿Y con eso cuánto salió? Aquí tengo la boletita Espérate un poquito 4.344.500 millones Coma 5 dólares 10 loquitas Claro La boleta suya ¿Por qué usted va pagando? Se paga con lo que uno gana Claro Ya Entonces Le corresponde 270 270 Creo que es lo justo Reconoce que lo hizo mal Y asume Que no le correspondía Hay otros 100 mil pesos Que andan volando Los voy a guardar Hasta hoy Era Yo voy a seguir siendo tu amiga Pero cuando tú Pero cuando tú estés conmigo Trabajando Yo voy a ser tu jefa Yo quiero que tú Desde ahora en adelante Te responsabilices Por tu hija Cuando vi el departamento Y tú dijiste que querías Algo así para ti Vamos Pobres llorando El mínimo El mínimo De ese tiempo Claro Como 250 Pobre Si no Vas a comprar Tu propio departamento Por esfuerzo Más que por mí Lo quiero que lo hagas Por ti No Vamos Más pobre Llorando Quiero que Si hay una persona Muy feliz No de la boca Para afuera Quiero que Si hay una persona Feliz adentro Yo sé que no lo haré Vista a lo mejor Tiene Debre la vieja Porque soy tu hija Me doy cuenta De cosas que tú Quizás nunca me decías Espero que todo este programa Te haya servido Que recapacité Que surjai Que termines tu casa Que todos los proyectos Que tení No los dejé a media Como siempre Y yo voy a estar aquí Siempre contigo ¿Sabes lo que debería hacer Esta vieja ahora? Debería así como Ir al local De la negra esa Y decirle Ahora Quiero una carne mechada La quiero tres cuartos No podís pedirla así Pero igual Quiero una carne mechada La quiero tres cuartos Ahora mismo La apuráis Está mala la devuelvo Soy cliente No te doy propina Tengo la obligación De decirte Aquí está tu hija Y por primera vez Con dinero ganado Aquí está tu madre Te amo Y usted se preguntará ¿Qué va a pasar Con estos cien mil pesos Que tengo acá? Un mes después Serán un par de semanas Oye ¿Estás trabajando o no? Estoy terminando lavar ¿En serio? La última vez que nos vimos Nos dimos un abrazo Andalar Si yo trabajaba Me ganaba Y este es el centro Operaciones de la casa La Pati Donde hace los jugos Ya Y mientras tanto En la semana ¿Qué te toca hacer? Lavar todo Todo Mentear las máquinas Lavar los culers O sea Te la regaste O sea Que la vieja Le estaba ayudando Y todo eso Para que después Fuera su empleada La super amiga Hasta no Yo te quiero sacar Amiga De la mierda En la que estáis Porque no trabajáis Mentira Quería una empleada Para sus hueás De jugos culeados De perro Oye ¿No tenés Ni un juguito Para celebrar? ¿Le hago un jugo? Me gustaría Verte trabajar Fíjate En casa Herrero Piedra Las trae ¿Sabes cuál es La gracia de esto? Que llegamos acá Sin aviso Y estabas trabajando Ya no es floja Ahora es la esclava De la amiga Tal cual Y sin contrato Weón Insisto Ahora yo soy Ex floja Así que Salud Salud Se puede Se puede Dejar de ser flojo Los quiero Galeta Adiós Chao 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 Chao